Tenemos las ganas y el hambre de coles La patria en la cancha, once corazones Tenemos un sueño, un sentir gigante Y Ecuador del alma, son once titanes Vamos adelante, Ecuador en orgullo Que se escuche fuerte, que retumbe en el mundo Más de mil razones, más de mil motivos Tenemos para acompañarte, de color querida Más de mil razones, más de mil motivos Tenemos para verte grande, Ecuador querido Buscamos la gloria, tú pones la garra Yo grito con fuerza, tricolor de mi alma Se siente el anhelo, en cada garganta Al dolor a triunfo, la tristeza en la cancha Vamos adelante, Ecuador en orgullo Más de mil razones, más de mil motivos Tenemos para alentarte, tricolor querida Más de mil razones, más de mil motivos Tenemos para hacerte grande Más de mil, más de mil, más de mil, más de mil Más de mil, más de mil, más de mil Más de mil, más de mil, más de mil